¡Suscríbete al canal! A esa ciudad leudal Para ir directamente al tercer gimnasio Y en esta ocasión, obviamente, como en todos los episodios Hay Pokémon de tienda Tenemos en este caso 80 puntos Y los Pokés están disponibles para la tienda el día de hoy son Smolip que cuesta 50, Raflet que cuesta 50 E Illumice que cuesta 30 puntos Así que vamos a ver qué tal nos va en esta ocasión Tengo, si mal no recuerdo, aparte de esta zona Obviamente para este lado no me voy a venir Porque me meto a la base del Team Star Pero tengo esta zona para capturar, esta zona Y me puedo meter al mar Entonces probablemente tenga chance de capturar a 3 Pokés Recuerden, por cierto, que si quieren mote Me lo van dejando en los comentarios Si lo agrego a la lista Mira, aparecen Tauros Y bueno, estaría mal un Tauros la verdad Pero vamos a ver en este caso que nos encontramos Los Pokés no pueden superar del nivel Del nivel 24 Así que igual no está mal Obviamente Gible puede ser interesante Porque incluso puede llegar a evolucionar en el gimnasio Así que Bien Derrotamos al Marini Porque aparte le sacábamos 4 niveles Vamos a ver qué otra cosa más termina sacando Ah, tenía un solo Poké Ok, no está mal Ya, continuamos Allá justamente a lo lejos se ve la base del Team Del Team Star El de tipo Fuego La de tipo Fuego tiene más nivel en este caso Así que hay que tener Cuidado Tengo que ir por abajo si mal no recuerdo Sí Pero en este caso voy a Un Teddy Ursa Mira, no está mal Voy a hacer la parada en este caso En ese centro Pokémon Para después solamente Venirme hacia acá Así que Vale Slow Pok Con este Poké no le puedo hacer mucho La verdad Vamos a cambiar Voy a meter a A Spigatito Porque el Pokémon Lo utilicé mucho En el capítulo anterior Así que en este caso Lo más factible Es el Vale Confusión Esprigatito Vale No le hace mucho Vamos a pegar aquí Con Bomba Germen A ver cuánto daño Podemos hacer Qué grande Esprigatito Bien Imagínense después Cuando le pueda colocar En este caso La habilidad oculta Ah mira Vale También tiene un solo Poké Igual que el otro Ahí está la Ahí está la ciudad Mira Un Un Stiny Qué grande Stiny ¿Y esto? Ah vale Yo creía que era el Chanchito Shiny Y no Si no no recuerdo Es el chanchito Macho Tengo que tener cuidado Con los Tauros Porque Los Tauros Llegan y te atacan Entonces Para no tener problemas La verdad Hay una cosa Que no he revisado Porque aparte Ojo No quiero capturar El Tauros normal A ver Fabricar MT Que MT Tengo disponible Encanto Y antofalso Agilidad Protección Cara de suegra Bofeto Bofeto Lodo Colmillo Igneo Colmillo Rayo Colmillo Hielo Estoicismo Bomba ácida Patada baja Psicorayos Rayo confuso Mira Tengo Brinco Y tengo Abrecaminos Cola veneno Golpe aéreo Garra metal Alarido Tengo MT Interesantes También Pero bueno Después en este caso Puedo ver como Para intentar Hacer alguna MT La verdad Quiero hablar con este A ver si me da algo ¿No? Creo que no Nah Vale Necesito Contra 5 Ya Necesito aquí Seguir avanzando Voy a ir hacia Esa torre Que está ahí Para Entre comillas Tener en este caso Otro checkpoint Así que Y por cierto Como digo En esta zona No he capturado Todavía Hay una raid Hay un Dawn Sparse Un Litleo Ya Otro Litleo Me gustan los Litleos Pero Bueno Si sale De allá Que logre Encontrar Un Litleo Macho Ni idea La verdad Vale Ahí hay un Tauros Ese Tauros Ah Es un Dirling Vale Vamos a ir Hacia arriba Solo para intentar Mira Ahí hay otro Tauros Para intentar Hacer Checkpoint La verdad Ahí hay un Steenie Sé que hay una Pokebora Abajo Porque ya la vi ¿Puedo? Ah si Vale Tome un Caramelo Raro Bien Aquí puedo Que grande El teléfono El teléfono Salvándole una caída Viraliento Fin Y aquí hay una moneda De Gimme Gold Perfecto Hay Tauros Hay Cerditos Termino cayendo Sin querer Termino comiéndome Un Inshii Dirling Vale Yo quería el Touchcroll Pero bueno Drago aliento Mira Tiene entrenadoras Ok No creo que esté mal Tengo que revisar En qué nivel Evoluciona esta cosa Porque Creo que puede servir Para el Misdribus De la líder Cuidado A ver Dirling Wikidex Creo que si puede servir Para el Dirling O sea Para el Para el Misdribus Porque no tiene ataque Bueno a menos que no tenga Nada con que pegarle Yo Pero A ver Dirling Le voy a pegar aquí Con Bomba Germen No sé si tiene o no El Víboro Tiene el Víboro Perfecto Ok Y va encima El aumento Del ataque Ni idea La verdad Me pegó Tres veces Y me quitó Muchísimo Voy a tener que cambiar Voy a meter Esta rabia A ver Dirling Ah Evoluciona Al 34 Pero literalmente No lo veo mal Es que No lo veo mal Porque Vale Viene con Doble patada Tiene lo suyo Este poke Ataque rápido Es que no le quita Mucho La verdad A ver Vamos con una Super Uno No quiere entrar Vale Denadora Justamente Lo que necesitaba Que no hiciera Ay A ver Cómo Capturo Al Dirling Hoy se prefería Al Stine La verdad Pero bueno Es que Literalmente Si le meto Ataque Ala Me lo cargo De verdad De verdad En serio Debilitó Al De verdad En serio Debilitó Al Starabia No puede ser Que haya debilitado Al Al Starabia De verdad Vamos con una Pokebola Uno Dos Tres Perfecto De verdad El Dirling Terminó Debilitando Al Starabia Y todo fue Porque No lo vi Literal Y no puedo Revivir Al Starabia Voy a regresarme A curar La verdad Se me va Rodolfo Este Porque recuerden Que si quieren Mote Me lo dejan En los comentarios Y le agrego A la lista Qué mala La que acaba De pasar Aquí en este caso Hay otra trainer Lamentablemente No tengo Captura extra Vale Hay otro trainer Está saliendo Un Murkrow Bueno Por cierto Por último Que nos Intente salir Bueno En este caso El El Poke Literal Ni idea Metió Doble filo Tiene No sé Nos quedan Siete vidas Nos quedan Muchas cositas Por hacer Todavía Ni idea A ver Vamos con la caja A meter A este Starabia Acá Recordemos Que se han muerto Tres Pero revivimos Al Gible La otra opción Sería Sacar a este Poke Pero está El 18 Pero bueno Si se puede Levelear Así que Voy a sacar A este Poke Aunque Mimikyu 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 Bueno Sería el neutro Pero no está mal La verdad Ya Me voy a quedar Con el Con este otro Poke Ya De mala manera Terminamos Perdiendo A este A este ¿Cuánto se llama? A este otro Poke Literal No lo entiendo Pero bueno Aquí en este caso Está la ciudad Ahí hay un Trainer Si mal no recuerdo Todavía seguimos Estamos en la misma Zona Si Porque el Area 2 Está acá Creo que Está en este Caso Pasando Pasando Esta zona Mira De momento No sé Si estoy Para pelear Contra Esa clase De trainer La verdad Porque Tiene Los Pokés En alto Nivel Mira Un Buizel Que grande ¿Por dónde Puedo pasar Por acá? Mira Un Saiyan Vale Voy a tener que tirarme Aquí Hay un Hay un Buizel Vale Estamos ahora En el Area 2 Así que Aquí también Vale Acabía Camilo Aquí También En este Caso Puedo Intentar Capturar Está Este Poké El que Se parece A El que Se parece A Talos Vamos Vale Viene Este Patrel Le voy a pegar Aquí Con Drago Aliento Chispa Me da Exactamente Igual El único Problema En este Caso Es que Tendría Que Enseñarle Rayos Y cosas Por el Estilo Porque No Aprende Ataques Tipo Eléctrico Bueno La verdad Que no sean Atacantes Físicos Vale Vamos Aquí Con Esto Uno Dos No Quiso Entrar Pero Creo Que en Este Caso Es una Muy Buena Pego Un huevo Por cierto Es una Debería Ser una Buena Captura La verdad Se me Olvida Que en Esta Zona Si Aparecía Perfecto Pokémon Capturado Vale Le vamos A colocar Mote Al Al Battler Va a subir Este otro Poké De nivel Se va A terminar Llevando Este Poké Lo Va a llamar Piolín Recuerden Que si Quieren Mote Me lo Dejan En los Comentarios Porque no Tengo Motes Pío Link Ahí Si Añadir Al Equipo Si Y Por Que Porque Lo Voy A intercambiar En Este Caso Por El Por Este Bueno Por Este Otro Suablo A ver Estamos Al 22 Picoteo Chispa Mira Salió Modesto Si Si Le Enseño Algo Con Rayo Literalmente Estaría Genial La verdad Se me había olvidado Que aparecía Este Poké Así que Por lo menos En este Caso Nos da Una Pequeña Luz De Esperanza A ver A ver Que Tienes Vale Sandile Vale Voy a Cambiar En este Caso Aquí Al Geol No Se Si Tiene Intimidación No No Tiene Voy a Meter A Amioscarada Amioscarada Floragato A ver Bien Vale Viene En este Caso Aquí Con El Con El Excavar Afila Garras Porque Obviamente Hoy hace Más Rápido Así que Por lo menos Nos terminamos Aumentando El ataque Pero Exactamente Igual Porque Solamente Tiene Un Solo Poké Así que Vale Pego Lo suyo Igual Bomba Germen Y Perfecto Bien Adiós Al Al Sandile Vale Continuamos Entonces Gible Sube Al nivel 22 Perfecto Y Seguimos Avanzando A ver Si me Voy Hacia Allá Este Es el Centro Pokémon Vale Entonces Tengo Que Dirigirme Hacia Acá No hay Nada Extraño Ahí No Siempre Hay que Revisar Por si Hay Shiny Así como Lo Encontramos Al Al Drifloom Pero Bueno Vaya Meluce No Acuerdo En que Nivel A ver En que Nivel Evoluciona El El Battle Creo que Era Nivel 25 A ver Battle Nivel 25 Igual No está Mal Si De hecho Está Bastante Bien Así Como Esta Mira Acá Hay Un Trainer Había De verdad Mira Magnamite Había Magnamite Vale 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 Bueno No importa Literalmente Estoy contento Con el Con este Poké La verdad Ya Vamos a ver Aquí Que es lo que hay Servando Clef Vale Justo Coloque Perfecto Justo Coloque Este Poké Vamos Aquí Con Con este Reboot O sea Reboot Rabot Bien Vale Viento Férico Menos mal Porque Quería Sacar Al Al Givoli Menos mal Que no Lo terminé Sacando Vamos Con Nitro Carga Ah Puede Que a lo mejor Tenga Bromista Puede Que sea Eso También Vamos Aquí Con Nitro Carga Vale Y En este Caso Con Otro Nitro Carga Para Acabar Con De Verdad En serio No Me Va Dejar Tirar De Así Vale Pensé Que no Me Dejar Tirar De Nitro Carga Pero Bueno De Verdad Si hubiese Sabido Que Ah Pero Creo Que La Otra Ruta Si Me Sale Magnamite Si Más No Recuerdo Es La Ruta Que Viene Yendo Al A La Prueba Del Gusano Si Más No Recuerdo Ahí Aparece Bueno Acá En este Caso Tenemos La Playa Para Intentar Ir A Capturar Porque Es Una Zona Nueva Ya Llegamos Aquí A La Ciudad A Ver Que Lo Que Hay Aquí Vale Si No Recuerdo Que había Que Combatir Contra La Rival Me Parece Pero Bueno De 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 Interesante Aunque Hubiese A Pro Por Cierto Hay un Objeto No Puedo Montrar El Coraidón Por Obvias Razones Mira Una vez Los Vol Ya Voy A La Area Este 2 En Esta Zona De Acá Porque La Ruta Se Supone Que De Agua Es Otra Ruta Y Si Más No Recuerdo El Coraidón Mira Una Perla Si Más No Recuerdo El Mira Un Zygliser Que Grande El Coraidón Si Puede Nadar Así Que Vamos A Ver Vale Dirling Perfecto Vamos Aquí Con Con Floragato Vamos A tirar De Golpear A ver Cuánto Daño Hacemos Bien No Está mal El Daño Bueno Semilladora Me va a pegar Las 5 veces Cierto Ah no Vale 3 solamente Y Golpear Tiene 2 Pokés Cuidado Bien Adiós Al Dirling Solamente En este caso Le queda Un solo Poké A ver Que lo que es Cada más Experiencia Ojo Que Este Rabut Cuidado Stantler Vamos A meter A Chui Tengo Dos Pokémon Eléctricos Y no Me gusta Mucho Pero Bueno Probablemente Después Solamente Termine Dejando A este Al Kilobattler La verdad Bueno Tiene Intimidación Esto Obviamente Complica Mal Las Cosas Ya Empujón No le hacemos Daño Porque Obviamente Me terminó Bajando El El Ataque Y si Este Poké Literalmente Quisiera Y si Este Poké Literalmente Quisiera Pegar Igualmente Las Cinco Veces Me Vendría Bastante Bien La Verdad Si Sabía Tal Mejor Le hubiese Comprado El Dado Bien Ya Me cargo Al Al Stant Perfecto No Está Mal Seguimos Avanzando Entonces Termino Debilitado Pero Bueno Tener Cuidado Con El Con El Robot Aunque No creo Que lo Utilicen El Gimnasio Pero Igual Ya Vamos A Venir Aquí A Orilla De Playa Mira Hay Marinis Hay Este Otro Poke Sabiendo La suerte Que estaba Teniendo Me va Me va A ganar Así que Ya Un Revivir Que da Igual Aquí En este Caso Estamos En el Bueno Todavía No me Sale Que Estamos En el Mar Pero Deberíamos Estar Se Supone Ahí Está En el Mar Oriental De Paldea Mira Hay Weasels Hay Magikarp Hay De Estas Hay Butler Hay Mucho Magikarp Vamos A sacar Estas Cosas Hay Pepita Porque Obviamente Hay Ítems Hay Ítems Buenos Caramelo Raro Será Será Buena Idea Intentar Capturar Uno De Esto La Verdad Es que Palafin No Lo Veo Mal Palafin Pegó Un Putazo Bastante Grande ¿Qué hay Acá? Ah Tiene La Moneda De Goldengo Puede Ser Una Opción Si Literalmente Puede Ser Una Opción Si Lo Otro Es Atoxapex Ya Voy A Capturar Un Un Finicen Está 26 WTF Muflete Estático Está El 26 Está En Un Alto Nivel Cuidado Con Vale Viene Con Buceo Vamos Con Nuestro 8 Watt Está El 26 Está En Este Caso En Un Nivel Más Alto Voy a Capturar Un Magical Por Cierto Vale Bien Desarme Bien Le quita Lo Suyo Viene Con Buceo Otra Vez Ok No Está Mal Voy a Tirar De Empapar Por Si Acaso Porque Obviamente No Va Estar Así Que Da Igual Y Creo Que Ahora Bien Se Paralizó Ahora Si Le Puedo Intentar Tirar Una Sub U Verdad Que Tenía Una Velos Vol Ya No importa Uno Dos Tres Perfecto Capturado En este Caso Finicen No Está Mal Porque Es Un pedazo De Poke La Verdad Le Quiero Colocar Mote Si Le Vamos A Colocar A Ver Si Alcanza Todo Le A Colocar Elemental Giro Elemental Elemental Creo Que no Alcanza Pero Bueno Mientras Se Entienda Elemental Giro Vale No Alcanza Todo Pero Bueno Lo Vamos a Enviar En este Caso Al PC Finicen De Momento No Lo Puedo Utilizar Porque En este Caso Está En Más Nivel De Lo Que De Lo Que Necesito En Si Así Que No No Lo Puedo Utilizar Pero Al Resto De Pokés Si Están Disponibles En Este Caso Para El Gimnasio Bueno Aceptar Estar A Y Literalmente Terminaron Ya Cayendo Vamos Al Tercer Gimnasio Y Ya Terminaron Cayendo Tres Pokés La Verdad Todo Por Capturar Un Dealing Totalmente Random Sin Salió Neutro La Verdad Evolucionada Si No Recuerdo El 33 Pero Bueno Está Bastante Interesante Pero El Battle Modesto Está Brutal La Verdad Así Que Amigos Bueno Vamos A ir Dejando El Episodio Por Acá Próximo Episodio Ya Se Viene Gimnasio Lamentablemente Si Terminamos Perdiendo Un Poké Pero Capturamos Otro Volador A ver Si Puede Rendir En Cierto Mod De La Mima Forma Que Rendía El Estaraya Así Que Ya Saben Sigan Apoyando Este Sigan Apoyando El Genlog Si Quieren Dejan En Los Comentarios Y Nos Vemos En Un Próximo Episodio Hasta Luego Amigos